¡Suscríbete! ¡Vaya, vaya! No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así En mis tiempos todo era elegante sin malandros, mi cumbión No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así En mis tiempos todas las mujeres eran serias sin maldad Fuiste payugo, te regañaban, bailaba mambo, que recordarlo Chico de barrio, bailamos cumbia, las es de gacha No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así En mis tiempos todo era elegante sin malandros, mi cumbión No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así En mis tiempos todas las mujeres eran serias sin maldad Fuiste payugo, te regañaban, bailaba mambo, que recordarlo Chico de barrio, bailamos cumbia, las es de gacha, que comprendernos No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así En mis tiempos todo era elegante sin malandros, mi cumbión No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así En mis tiempos todas las mujeres eran serias sin maldad Fuiste payugo, te regañaban, bailaba mambo, que recordarlo Chico de barrio, bailamos cumbia, las es de gacha, que comprendernos No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así En mis tiempos todo era elegante sin malandros, mi cumbión No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así En mis tiempos todas las mujeres eran serias sin maldad Fuiste payugo, te regañaban, bailaba mambo, que recordarlo Chico de barrio, bailamos cumbia, las es de gacha, que comprendernos ¡Cumbia, te regañaban, bailaba mambo, que recordarlo! ¡Vamos! 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 No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así En mis tiempos tú eras legantes y malandros, mi cumbión No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así En mis tiempos todas las mujeres eran serias sin maldad Fuiste payugo, te regañaban, bailaban mambo Que recordarlo, chico de barrio Bailamos cumbia, la sed de gacha Que comprenderlo ¡Que venga mi cumbia! ¡Que venga mi cumbia! Gracias por ver el video.